¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge y estoy probando el renovado Escape. ¿Ya lo conocen? Acompáñenme, vamos a conocerlo, vamos a dar una vuelta. ¿Cómo viene el frontal? ¿Sí? Muy delicado, refinado, muy europeo, es la palabra. Recordemos que esto viene del Focus, de la Ford Puma o de Kuga, que en Europa así se conoce el Escape. Esta nueva generación, desarrollada sobre la plataforma del Focus actual, llega a México en dos variantes y esta es la híbrida, sin duda la que más nos gusta. ¿Qué tal esos ópticos? ¿A qué vehículo les recuerda? ¿Sí? ¿A unos europeos de Stuttgart? Y me encanta. ¿Qué bonitos rines? Estos de 19 pulgadas, con los defectores de luz, mate, que rodea las salpicaderas para crear ese efecto de un vehículo más up-road y más alto. Esta ilusión óptica, que lo logra a la perfección. Este color entre oro, bronce, se ve muy elegante. Como debe de ser, incluye todo. Botón de apertura, cámara de reversa, un maletero muy grande. Y en la parte baja, una buena llanta de refacción. Así la vista del habitáculo desde la parte trasera. Los gráficos. Eso es algo que me gusta bastante, de prácticamente toda la nueva generación. La nueva generación, tanto de Ford y Lincoln, que ya están aplicando en prácticamente todos sus vehículos. Clústeres digitales, este de 12.3 pulgadas. Y al centro, una de 8. ¡Qué bonita! ¿Qué tal ese Focus ST? 8 pulgadas con el software SIM 3, Android Auto, Apple CarPlay y lo convencional como audio, navegación, tenemos telefonía. Y lo más importante de esta versión, el flujo de energía híbrida, para ver qué tipo de combustible estamos utilizando, ya sea gasolina o electricidad. Las opciones son infinitas. Y podemos manipularlo como ya es costumbre a través de este volante multifunción. Algo que me gusta mucho, además del aire acondicionado que enfría en corto, es el nuevo selector rotativo. En lugar de palanca de cambios, esta la encontramos en los Fusion y en el Shelby GT500, casualmente. Mucha gente no les gusta, prefiere una palanca que realmente se vería bien. Va con el tema del auto, un poco más sport, un poco más de uso rudo. Es un SUV, recordemos, no un vehículo tan delicado. Pero no se le ve mal, a mí sí me gusta. El motor, un 4 cilindros, 2.5 litros, Atkinson de aspiración natural, que en conjunto con la plancha de batería y el motor eléctrico, genera al eje delantero 198 caballos de fuerza. Y esto puede ser acoplado a los modos de manejo que escojamos mediante este botón. Ya sea normal, que obviamente el sugerido es el eco, ya que para eso es esta versión híbrida. Sin embargo, también podemos divertirnos. Deportivo es baladizo, nieve y normal. Vamos a dejarlo en eco. Y algo importante es que este motor viene asociado a una transmisión ICBT, es decir, una continuamente variable con impulsos eléctricos. Como si fuera un turbo, para cuando aceleramos, no nos incorporamos. Le da una chispa eléctrica al motor y a la transmisión para acelerar más rápido. Ya que la energía eléctrica en este vehículo... ¡Qué bonito! La energía eléctrica en este auto está presente todo el momento, ya sea a bajas velocidades y a altas apoyando al motor de combustión. Ahora, hay distintos tipos de vehículos híbridos. Este es uno tradicional y es lo que vamos a averiguar. Te voy a explicar de qué se trata. Existen híbridos enchufables o plug-in hybrid que tienen la puerta para la gasolina y otra para la pistola eléctrica. Esto es un híbrido tradicional, digamos, por comparar con un Prius. Es muy similar el funcionamiento, es decir, no lo conectas en ningún momento, sino que vas regenerando la energía eléctrica a través de los frenos regenerativos. Al momento de tú ir frenando en tránsito pesado o descender pendientes, este vehículo va a ir cargando las baterías para que las puedas utilizar, ya sea a bajas velocidades o cuando vas planeando en una pendiente. Y solamente utilices energía eléctrica, dejando la gasolina reservada, ya sea para superar pendientes o para cuando pisas a fondo y requieres mucho más potencia. Me gusta mucho esa parrilla. En tecnología y conectividad suficiente tenemos un puerto USB-C de 12 volts y en la parte trasera uno más. Sin embargo, este espacio no está bien aprovechado. Aquí me quedaría bastante bien un cargador inalámbrico para el smartphone y en la parte trasera nos agradaría un poco más de USBs. Recordemos que este segmento de los SUVs ligeros es el más fuerte en México y en muchas partes del mundo. Sin embargo, al día de hoy solo hay dos exponentes con esta motorización híbrida. Tenemos la Toyota RAV4 híbrida y Ford Escape. Las dos, un éxito de venta señores, en verdad, al grado que ya hay lista de espera. Si tú vas a las agencias al día de hoy, no las hay. Tienes que esperar ningún tiempo exagerado. Pero ya para que llegue a ese grado, imagínense cómo está esto. De que realmente son muy eficientes y vaya que lo es este skate. En este pequeño ejercicio podemos ver que llevo el tren motriz en modo eco y nos está dando un mixto de 18.7 kilómetros por litro. Esto sin cuidar el acelerador. Yo voy como si fuera un auto normal, es decir, no tratando de consumir menos combustible. Eso es lo que me está dando. Y con el aire acondicionado encendido, lo cual es muy bueno. Bueno, un vehículo de este segmento con motor a combustión nos da un aproximado. Es decir, por ejemplo, el Escape de Titanium, que solo incorpora un motor turbo cargado de cuatro cilindros, entrega aproximadamente 7 kilómetros por litro. Y una, digamos, con motor atmosférico, ya sea Sportage, ya sea X-Trail, Toyota RAV4 normal, etc. Están rondando entre los 10 y los 11 kilómetros por litro a ritmos muy suaves. Así que ustedes dirán si conviene o no. Un vehículo híbrido. Vean el tanque de gasolina. Tengo entre un cuarto y medio tanque. Y aún tengo autonomía para 366 kilómetros. Un tanque lleno. Este vehículo rinde aproximadamente 900. Y son reales, señores. Esto es lo que les comentaba. En nuestro clúster vamos viendo el consumo. Y en la pantalla nuestra conducción ya sea híbrida. Si empiezo a frenar, se activa el frenado regenerativo. Conducción híbrida. Ahorita está cargando el motor a combustión las baterías porque tiene muy poca carga. Y de eso se trata. Ahorita vamos en eléctrico y frenando, regenerando la batería. Esto es muy padre. Ir todo el tiempo circulando e ir viendo qué tipo de tecnología estás usando. Esta gráfica en tiempo real me agrada bastante. ¿Qué tal el encendido nocturno? Qué bonito, ¿no? Tenemos también el clásico tablero digital de Ford Lincoln. Y los nuevos ópticos se le ven muy padrísimo. ¿Qué opinan? Esta es la bienvenida que nos da el Escape híbrido. Tanto en su pantalla principal de 12.3 pulgadas y la Touch de 8. Vamos a encenderlo. Evidentemente no hay ruido ya que siempre va a encender en modo eléctrico. Podemos ver. Vamos a ver los modos. Estas gráficas como me encantan de todos los Ford y Lincoln de nueva generación. Una gráfica con animación. ¡Guau! ¿Cuál prefieren? Evidentemente la Echo, ya que ese es el objetivo principal de esta versión híbrida. Si lo que tú estás buscando es un vehículo, o más bien un Escape rápido, que su principal función sea correr, entonces te recomiendo la Titanium, que esa incorpora un motor 2 litros turbo cargado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!